Estas imágenes del sitio aquívivo.net evidencian la magnitud de un terraplén que cayó sobre el río Guagaral, provocando que se hiciera un nuevo cauce por una calle y algunas plantaciones. Una situación que tiene muy preocupados a los vecinos de esta comunidad generaleña. Don Antonio Méndez vive en Guagaral y cuenta lo que sucedió. En la noche comenzó a venirse, a venirse, a venirse, que lo yó como unos 25 deslizamientos pequeños que se fueron viniendo. Y en la mañana, me imagino que como 6 de la mañana, se vino de viaje y tapó el río. Hizo una posa grande, muy grande, así para arriba, y después se agarró el cauce por la calle para abajo. Por una calle que pasa a la par, la agarró para abajo, el cauce que está ahí. Y el problema es que a la hora que vaya a llover y se venga una creciente, arrastra con todo lo que hay ahí para abajo, sembradidos y una casa que haya algo cerca, puede ser peligrosa. A Don Antonio y a otros vecinos de Guagaral les preocupan que el cauce esté bloqueado y que pueda propiciar una cabeza de agua. Una cabeza de agua que baje y entonces no se va a llevar eso y se va a tirar por fuera. Estas preocupaciones llegaron hasta la UPIAP, pues hay productos afectados y hasta una vivienda podría estar en peligro, según videos y fotos de los que viven en esta comunidad. Bueno, sí, hemos sido notificados por parte de los vecinos de Guagaral en el sentido de que hubo un derrumbe, el cual obstaculizó el paso del río. Este tomó otro rumbo y hay en riesgo, bueno, productos agropecuarios y también algunas casas que están en riesgo. Por dicha, ayer no llovió. Aquí, bueno, el procedimiento que una vez se coordinó, una vez hablaba, conversado con Gil Bernardo Arrete, fue llamar al 911 para que propusieran ahí la emergencia que tenían y a la espera de que la municipalidad mande un ingeniero para ver qué tipo de maquinaria se ocupa para abrir cauce y también cuántas serían las horas para que la comisión de emergencia sea la que proceda con estos costos. Y es que al salirse del cauce, el derrío afecta a algunas plantaciones cercanas. Producción de plátano que está en riesgo y alguna otra producción, porque, bueno, recordemos que es una comunidad rural, ¿verdad? Al sitio ya se hizo presente un ingeniero de la Municipalidad de Buenos Aires y el Ayuntamiento Generaleño también está enterado de lo que pasa y que es urgente una intervención. Hay que entender, digamos, el terreno donde pasó esto es territorio Pérez de León y pasa hasta terreno de Buenos Aires, o sea, involucra a las dos, Comisión de Emergencias, a las dos municipalidades. Hasta este momento no tengo conocimiento de que a nivel de la Municipalidad de Pérez de León hayan procedido con inspección. Sí hubo comunicación, por lo menos de mi parte, con el alcalde. Yo sí sé también que don José Joaquín Camacho, la Asociación de Productores de Guajaral, también ha tenido comunicación. Las autoridades de la Comisión Municipal de Emergencia de Pérez de León ya conocen del tema que pone en peligro a los vecinos de esta comunidad.